1, 2, 3 Fue inaugurada la Expoferia Coatzacoalcos 2011 con la presencia de distinguidas personalidades de los sectores productivo y de las autoridades municipales encabezadas por el alcalde Marcos Teorel Potero quien expresó sobre la importancia de estas actividades de promoción de esta ciudad ¿Con eso se promueve a nivel internacional Coatzacoalcos una vez más? Claro que sí, aquí hay también estanes de varios países, vamos a ver que más hay, vamos a continuar con el recorrido El ser el alcalde que celebra los 100 años de Coatzacoalcos con esta feria es una satisfacción grande Es un gran honor, tenemos que lucirnos, tenemos que hacer un gran papel Y es que en el estado de Veracruz, Coatzacoalcos ocupó un lugar importante, pues es uno de los puertos más representativos de la entidad Me pidió el gobernador del estado darles a todos un mensaje de que se la pasen muy bien en estas fiestas La feria está increíble, el clima mejor Y bueno, que la disfrute la familia porque es para los coatzacoalqueños y para toda la gente de la región Que se vengan a disfrutar de esta feria que es en grande Promueve a inversionistas, se promueve a la gente, no solamente del estado, sino de otros estados Y es importante que vengamos aquí, que disfrutemos de esta feria que es realmente una de las mejores de la región Y bueno, muy orgullosos de estar aquí en mi tierra, con mi gente y sobre todo en representación del señor gobernador Javier Duarte Esta fiesta, en donde se exhibe lo más destacado que produce este municipio, reviste una importancia tal Ya que coincide con los festejos de los 100 años de fundación de este lugar Bueno, tenemos expectativas de que salga, que sea todo un éxito Y pues invitándolos a todos a que vengan, a que vengan a la Expo Coatzá Tenemos aquí un stand con unos programas para que van a tener los niños para que puedan jugar Vamos a tener payasos, vamos a tener dinámicas Sin duda alguna, la proyección del puerto es tal que en esta Expo se presentan ponentes de otros países Hombre, una feria en el marco de los 100 años, como se ha platicado, como dice el alcalde Vemos que mucha gente de fuera le ha apostado a la feria de Coatzacoalcos Vemos gente de Brasil, de Chile y bueno, Colombia Y vemos que la feria va a tener bastantes atractivos La montaña rusa más grande de México, la Rueda de la Fortuna más grande de México Un ambiente familiar, el Palenque, hoy tenemos a Calimba en el Teatro del Pueblo Invitamos a todos a que vengan, la verdad que una feria muy bonita y sobre todo tranquila, familiar Para TVC Noticias, tvsureste.com, Octavio Contreras, Valencia